Y la celebración del segundo triunfo de la Selección Colombia se contagió desde Brasil a cada rincón de nuestro país. Ese es el caso del Hotel Bogotá Plaza, quien no dejó pasar un solo detalle del partido de la Tricolor. Pantallas gigantes y todo el ambiente mundialista se vivió en las instalaciones del Hotel Bogotá Plaza, en donde al ritmo de fútbol se cantaron los goles del seleccionado colombiano en su encuentro contra Costa de Marfil. Con la gloria de Dios vamos por la final, vamos por la final muchachos. Colombia, todos unidos por un país, la gloria para Dios primero que todo. ¡Vamos Colombia, vamos! ¿Cómo lo ves? Estas actividades hacen parte de las iniciativas que promueve el hotel para fomentar espacios de acercamiento a los empleados y visitantes. Los invitamos a que vengan a participar de todos los partidos que le quedan a Colombia porque vamos a quedar de campeones. En esta ocasión el Hotel Bogotá Plaza sorprende a sus clientes con un show de freestyle en el intermedio del partido Colombia contra Costa de Marfil. Pero la disputa por la Copa del Mundo continúa y usted tiene la mejor alternativa para disfrutar del minuto a minuto de los partidos desde el Hotel Bogotá Plaza.